¡Ay, hombre! ¡Qué triste es la soledad! ¡El frío de oro! ¡Ay, me dejaste solo, morenita consentida! Pronto te marchaste, dejándome una honda herida Eras mi alegría, desde que fuiste niñita Mucho te quería, porque tú eras muy bonita Hoy te canto triste, para recordar la historia De nuestro romance, que guardo yo en mi memoria Dios quiso que pronto, te marcharas de mi lado Dejándome penas, y el corazón destrozado Por eso está consentida, me dejaste solitario Por eso está consentida, me dejaste solitario ¿Para qué quiero la vida, si me la paso llorando? Pues mi alma está conmovida, con este horrible guayabo Pues mi alma está conmovida, con este horrible guayabo Ay, que guayabo Si eras lo que más quería en mi vida El sabor va llenando el frío de oro Hey, 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 hey Ayer, ayer Hey, 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 hey Hoy que te has marchado, para siempre vida mía Siento un gran guayabo, porque mucho te quería Ahora es como hago, si no tengo quien me quiera Viviré llorando, por tu amor hasta que muera Te dejaste solo, sin cariño y sin consuelo Mucho yo te añoro, y olvidarte yo no puedo Para que esta vida, si no tengo quien me quiera Adiós morenita, te amaré hasta cuando muera Morenita consentida, te dejaste solitario Morenita consentida, te dejaste solitario Para que quiero la vida, si me la paso llorando Pues mi alma está conmovida, con este horrible guayabo Pues mi alma está conmovida, con este horrible guayabo Hasta siempre, hasta siempre vida Hasta siempre Gracias por ver el video